Durante la noche de este pasado lunes se registraron diversos homicidios en varios puntos de San Salvador. En el primer caso, Julio Arevalo, de 30 años, fue asesinado en la entrada de su casa ubicada en la calle El Gringo, Colonia Santa Rosa de Cuscatanzingo. Julio era obrero y deja a tres hijos en la orfandad. Fue lesionado por proyectiles disparados por armas de fuego, por personas desconocidas, quienes se transportaban en una motocicleta en el momento en que él estaba en la entrada de su vivienda. Además de Julio, en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, calle El Escorial de la Colonia Escalón, un menor de edad, de 15 años, identificado como Gilberto, fue asesinado por varios sujetos que lo interceptaron mientras compraba en una tienda. El menor se dirigía a cortarse el pelo. Al parecer, el muchacho comprando estaba ahí cuando pasaron de un vehículo, no sé si bajaron los sueltos, pero sí en un vehículo lo hicieron a la fuga, lo que le dispararon. Al parecer, como es cortarse el pelo en que habían ido, pero comprando estaba ahí a la hora de que le he hecho. Ambos hechos se dan ahora de que el Ejecutivo anunciara medidas extraordinarias para mejorar el combate a la criminalidad que acecha a las familias salvadoreñas. Sin embargo, las familias de las víctimas esperan que las autoridades simplemente cumplan con su tarea de brindar seguridad a la ciudadanía. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Víctor Mengíbar.